Y cuánto tiempo he esperado aquel volcán de regresión Y cuántas noches han pasado tantas lunas en mi corazón Y no lo creo Solo deseo que te quedes aquí junto a mi esta vez Tú te vas dejando, dejando, dejando todo entre yo Pensaré en algo, en algo, en algo que te haga poder Cuántas paredes derrubamos, tantos ritmos cambian el color Solamente escuchamos tus latidos vueltos en explosión Y no lo creo Solo deseo que te quedes aquí junto a mi esta vez Tú te vas dejando, dejando, dejando todo entre yo Pensaré en algo, en algo, en algo que te haga poder Algo que te haga volver, con ritmos que te hagan caer Algo que te haga volver, colores que te hagan mover Algo que te haga volver, con ritmos que te hagan mover Tú te vas dejando, 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 dejando todo entre yo Pensaré en algo, en algo que te haré Yo pensaré en algo, en algo, en algo que te haga poder Sentaré en algo, en algo que te haga poder Solamente escuchamos tus latidos en algo, en algo que te haga poder Y no te haga poder Lo vende, lo vende